Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a conversar en este video sobre unos cuantos conceptos introductorios a la termoquímica que obviamente están relacionados con la termodinámica. Empezamos hablando, lo primero que nos pregunta acá, ¿qué entiende por energía, calor y trabajo? ¿Y cuáles son las unidades de cada uno? Bueno, no podemos encontrar una definición de energía, lo que podemos hacer es una aproximación. O sea, si nosotros queremos definir energía, lo vamos a definir como la capacidad de producir un trabajo. Pero, ¿qué pasa? A la hora de nosotros definir trabajo, lo vamos a definir como una forma de energía. O sea, que estoy utilizando una definición cíclica. O sea, utilizo una cosa para definir la otra y con la otra defino la primera. O sea, vamos a decir simplemente que tanto la energía, el calor y el trabajo es la misma cosa. O sea, el calor es una forma de energía, se suele hablar de energía en tránsito. Corresponde a la zona infrarroja del espectro electromagnético. Y bueno, nosotros sabemos que la energía no puede ser ni creada ni destruida, solamente puede ser transformada. Entonces, la energía se puede transformar en calor, sí. O sea, otro tipo de energía que no sea calor. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria se puede transformar en calor, sí. Lo demostró Jules en su experiencia dejando caer unas pesas que a su vez eso batían dentro de un calorímetro. O sea, al caer las pesas se movían unas poleas, sí, que iban hacia unas paletas que estaban dentro de un calorímetro. Y al moverse las paletas dentro del agua, sí, el agua, la temperatura del agua aumenta. De ahí que encontró la equivalencia mecánica del calor. O sea, la energía potencial se transforma en cinética, sí. La energía potencial porque tiene altura, la cinética porque tiene movimiento, sí. Y bueno, eso se transfiere al agua, que aumenta su temperatura gracias a la absorción de calor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jules? Bueno, pudo determinar la equivalencia entre la unidad Jules y la unidad caloría, sí. Un, ya lo decimos ya que estamos acá, vamos a ir anotando porque de paso me pregunta unidades, sí. Una caloría es lo mismo que 4,18 Jules, sí, esto, mediante esa experiencia se determinó. Y bueno, cuando hablemos nosotros de trabajo en nuestro tema, vamos a tener que pensar en gases, sí. Nosotros vamos a hablar, porque no estamos haciendo física, sí. Tenemos que pensar, si nosotros tenemos un gas, por ejemplo, dentro de un cilindro, gas encerrado dentro del cilindro, y vamos a suponer que tenemos un pistón, este pistón puede, sí, ir hacia la derecha o podría ir hacia la izquierda, sí. Y dentro tenemos encerrado el gas. Si el gas se expande, o sea, si el gas aumenta su volumen, este pistón se va a desplazar hacia la derecha. Y va a generar un trabajo este gas. Ese trabajo lo vamos a poder determinar a presión constante, porque nosotros vamos a trabajar a presión constante. Se puede trabajar, sí, variando la presión, variando todas, haciendo cambiar todas las variables. Pero a nosotros lo que nos interesa es que ese trabajo va a ser igual a la presión a la que estemos trabajando, que por lo general va a ser estándar, o sea, va a ser una atmósfera, la presión normal, por la variación del volumen. Ahora bien, si el gas se expande, la variación de volumen va a ser positiva y el trabajo va a ser positivo. Eso quiere decir que el trabajo lo realizó el gas. Ahora, si nosotros hacemos una fuerza, sí, desde afuera, haciendo que este gas se comprima, la variación de volumen va a ser negativa, volumen final menos volumen inicial, dándome un trabajo negativo. Eso me está indicando el signo que el trabajo es externo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener presente porque lo vamos a trabajar más adelante. Bien, en cuanto a las unidades de energía, bueno, tenemos acá la caloría, el Joule, ¿sí? El Joule corresponde al sistema internacional. Podríamos también trabajar tanto el calor, cuando me dice energía, ¿sí? El calor es una forma de energía y el trabajo lo mismo, ambas tres las podemos trabajar con calorías Joule o también con Kilo Joule, Kilo Calorías, ¿sí? Cualquier múltiplo o submúltiplo de estas unidades. Estas son las que más se usan, ¿sí? Así que no vamos a hablar de otras unidades. Bueno, después dice explique los siguientes términos, sistema, entorno y universo y complete el siguiente cuadro. Cuando nosotros nos referimos a sistema, el sistema es una porción de materia que nosotros vamos a aislar para su estudio. Un sistema podría ser el agua dentro de un vaso. Para mí yo puedo disponer que ese es el sistema. O el sistema podría ser el vaso con el agua. O podría ser un ser vivo. Entonces nosotros vamos a tener nuestro sistema, que es nuestra porción de estudio, y este sistema puede o no intercambiar materia y energía con el medio. O sea, el entorno es el medio, lo que esté alrededor, ¿sí? Y el resultado, el total, entre el entorno y el sistema lo vamos a llamar universo, ¿sí? Pero cuando nos referimos al universo no nos referimos al universo como su conjunto, como su definición, como se llama, geográfica, ¿sí? Si no, o sea, nosotros vamos a hablar del sistema, que es lo que vamos a estudiar, lo que está alrededor, ¿sí? Va a ser nuestro entorno y la suma de ambos va a ser el universo. Pasa que ese tema es bastante más complejo porque esto se relaciona íntimamente con otro concepto, que es la entropía, de la cual no vamos a hablar porque excede de sobremanera lo que tenemos que ver. Entonces, yo puedo decir que un sistema es una estufa y el entorno es la habitación, por ejemplo. Y la suma de la habitación y la estufa me da el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Este sistema, como yo les decía, puede intercambiar energía, energía y materia, ninguna de las dos cosas. Y ahí es donde nosotros podemos clasificar nuestro sistema encerrado, abierto o aislado. En el caso del sistema cerrado, solamente intercambia energía, ¿sí? No intercambia materia, pero el trabajo es una forma de energía, o sea que decir energía y trabajo es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando vayamos a enunciar la primera ley de la termodinámica, va a quedar más en claro esto que les estoy diciendo. Entonces, un sistema que solamente intercambia energía, podríamos arrimar a un ejemplo como el planeta Tierra. El planeta Tierra solamente, entre comillas, intercambia energía, ¿sí? Porque llega energía del Sol o pierde energía en forma de calor del planeta Tierra, ¿sí? Pero no materia. En realidad, algo de materia intercambia. Si cae un meteorito, ahí estaría intercambiando algo de materia. Pero en líneas generales podemos utilizarlo como ejemplo. Un sistema abierto, ¿sí? Intercambia materia, energía y trabajo, podría también. Un sistema abierto puede ser un ser vivo. Un ser vivo intercambia materia con el ambiente cuando uno come, cuando uno defeca, cuando uno orina, ¿sí? Cuando uno respira, ¿sí? También está intercambiando materia, ¿sí? Se libera dióxido de carbono y, obviamente, intercambia energía, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos alimentamos, justamente estamos utilizando la energía de esos alimentos, bueno, para todos los procesos metabólicos que incluye un ser vivo. Y un sistema aislado sería un sistema que no intercambia ni materia, ni energía, ni trabajo, ¿sí? No vamos a aproximarnos pensando en un recipiente adiabático. O sea, un recipiente adiabático 100% no existe. ¿Qué es un recipiente adiabático? Un sistema, un recipiente primero no intercambia materia con el medio, tampoco intercambia energía, ¿sí? No intercambia calor con el medio. Por ejemplo, un sistema podría intercambiar trabajo. Lo que no intercambia un recipiente adiabático es calor, ¿sí? El ejemplo sería un termo. Si yo meto agua caliente dentro del termo, supongamos que ese termo sea perfecto, el agua que está dentro nunca se va a enfriar y ahí no está intercambiando materia. Si yo tengo el termo lleno, ¿sí? Lo mismo al revés. Si yo coloco agua fría, entre comillas, a menor temperatura que la ambiental, ¿sí? El termo lo que no va a permitir es el ingreso de calor. Sabemos que a la larga el agua caliente se enfría y el agua fría se calienta porque no es perfecto ese aislamiento, ¿sí? Ok. Vamos con otros conceptos que es una función de estado. Una función de estado es una variable la cual no me importa cómo se produzca el proceso para ir de una situación inicial a una situación final. Se puede ir por distintos caminos, pero lo único que nos importa es para ver cuánto varía esa función de estado es la situación inicial y la final. Sin importarme el recorrido. Es el caso, por ejemplo, de la energía interna que ahora vamos a hablar, que es una función de estado al igual que la entalpía. O sea, por ahora mantenemos la idea de que una función de estado es toda aquella que solamente me importa la situación inicial y final para ver qué pasó. No el recorrido que hubo en el medio, no la evolución que pudo haber ocurrido. ¿Qué se entiende por energía interna de un sistema? Por lo general, cuando hablamos de energía interna, tenemos que pensar, nos conviene pensar en un gas, ¿sí? Podemos pensar en la energía interna de cualquier sustancia. La energía interna va a incluir dos tipos, básicamente dos tipos de energía. O sea, la energía interna es toda la energía que pueda tener ese gas, en este caso, que tenemos encerrado en nosotros. Las dos principales formas de energía que forman parte de la energía interna son la energía cinética y la energía potencial de las uniones químicas. O sea, la energía cinética porque imaginemos que las moléculas de gas se están moviendo, ¿sí? Tienen movimiento, tienen energía cinética. Aún en un sólido están vibrando, tienen energía, ¿sí? Pero además tenemos, muchas veces, en la mayoría de los casos, también tenemos energía de enlace. O sea, las moléculas unidas, los compuestos unidos o los átomos unidos, ¿sí? Con otros, tienen energía de enlace. Esos enlaces poseen energía. Para romper esos enlaces, lo que tenemos que hacer es entregar energía de tal forma de poder romper esas uniones. Pero bueno, eso lo vamos a conversar más adelante. Por lo pronto, la energía interna es la energía cinética que tenga el compuesto más la energía potencial de enlace. ¿Y cómo se puede cambiar la energía interna de un sistema? Y bueno, la manera más, la manera de cambiar energía cinética más directa es cambiar la temperatura. Yo puedo aumentar la temperatura y la energía interna va a aumentar. Si nosotros disminuimos la temperatura, la energía interna va a disminuir. La energía interna es una función de estado, entonces podemos utilizarlo como ejemplo para lo que decíamos antes. O sea, nosotros no vamos a medir cuánta energía interna tiene un sistema. Lo que vamos a ver es cuánto varía la energía interna. A este nivel no vamos a hacer cálculos, pero lo que se puede calcular es lo que varía la energía cinética, no lo que hay en determinado momento. Imaginemos un diagrama presión-volumen, donde yo tengo a determinada presión un gas que ocupa un determinado volumen, y ese gas vamos a suponer que evoluciona, por ejemplo, a presión constante, hasta un determinado volumen 2. Yo tengo un volumen 1, volumen 2, y en este caso a presión constante mediante una evolución isobárica. Yo tengo determinada presión 1 acá. Entonces, en esta situación el gas tiene determinada energía interna. En esta situación va a tener mayor energía interna, porque en este punto la temperatura tiene que ser sí o sí mayor a esta. Yo tengo acá lo que se conocen como isotermas, son todos los puntos en donde la temperatura es la misma. Si nosotros aumentamos el volumen, si el gas aumenta su volumen a presión constante, la energía interna va a aumentar. ¿Por qué? Porque está a mayor temperatura. Imagínense, a mayor temperatura las moléculas se empiezan a mover con más velocidad. Bien, el área encerrada que tenemos acá es lo que nosotros planteamos acá arriba. Es el trabajo que hace el gas. En este caso el gas se está expandiendo a presión constante y hay una variación de volumen. Entonces el gas está haciendo un trabajo. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es el primer principio de la termodinámica. Bien, enuncie la primera ley de la termodinámica y su significado según el principio de la conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía, que es lo que hablamos al principio. La energía no puede ser ni creada ni destruida, se conserva, puede ser transformada. O sea, si yo agarro, le pongo nafta al auto, yo le estoy poniendo energía, la nafta tiene energía, del enlace. Bueno, cuando se produce la combustión, se libera energía, otra forma de energía, calor. Fíjense que esa energía química que contiene el nafta se termina transformando en otras formas de energía, como es el movimiento del auto. Para eso le colocamos nafta. Pero hay más, hay otras formas de energía que aparecen. Si yo voy y después de andar un rato toco el motor, el motor está caliente. O sea, hay transformación en forma de calor. Y también, por ejemplo, el alternador está cargando la batería, se está transformando en energía eléctrica el movimiento. Entonces, eso es lo que dice el principio de la conservación de la energía. Enunciando la primera ley de la termodinámica, que dice exactamente lo mismo, la vamos a plantear así. La variación de energía interna en un sistema va a ser igual al calor intercambiado menos el trabajo. Así es como vamos a encontrar enunciada la ley, pero yo la voy a escribir de la siguiente manera. Yo voy a escribir la variación de energía interna más el trabajo va a ser igual al calor intercambiado. Lo único que hice fue pasar el trabajo sumando. Entonces, ¿por qué? Para analizar mejor sus términos. Yo tengo, imagínense, un sistema. Lo vamos a representar como si fuera una máquina térmica. Se representa así. Y tengo lo que se conoce como una fuente caliente, que es la que le va a proveer calor a mi máquina térmica. Y tengo una fuente fría, que es el calor desperdiciado se va a la fuente fría. Por lo general, la fuente fría es el ambiente. Entonces, yo cuando tengo una fuente caliente que le está entregando una cantidad de calor que vamos a llamar uno a mi máquina térmica, esta energía que yo le proveo a mi máquina se puede transformar en distintas cosas. Se puede transformar en trabajo. De hecho, ese es mi objetivo de entregarle calor a una fuente, a una máquina. ¿Yo para qué le doy calor a una máquina térmica? Para que haga un trabajo. Entonces, ese calor que entra a mi máquina se puede transformar en trabajo. ¿Al 100%? O sea, ¿todo el calor que yo le doy se puede transformar todo en trabajo? No. Pero para poder justificar eso tenemos que ir al segundo principio de la termodinámica. Por lo pronto, no nos interesa. Pero, en la práctica, no se puede transformar todo el calor en trabajo. No existe la máquina con un rendimiento del 100%. ¿Sí? Siempre va a haber calor que se va a ir a la fuente fría. Calor 2. ¿Sí? O sea, yo no puedo meter la energía al auto y que ese auto no libere calor, que el motor no se caliente, que los neumáticos no se calienten. Eso es imposible. Ahora bien, de esta energía que yo le entregué a mi máquina, parte se puede transformar en trabajo, parte siempre se transforma en calor que se va a la fuente fría que por lo general como les decía es el ambiente. Y parte puede ir a ser, a aumentar la energía interna de nuestro sistema. Y en el caso de una máquina térmica como opera temperatura constante y en ciclos, la variación de energía interna vale cero. Porque como yo les decía, o sea, la energía interna depende de la temperatura. Si no varía la temperatura, no hay variación de energía interna. Lo importante acá, el primer principio, es que todo el calor que se intercambia, o sea, la diferencia entre lo que entra y lo que sale, se puede, va a ser igual a lo que aumente la energía interna al trabajo que produzca o a la suma de ambos. O sea, si entran 100 joules en forma de calor, y en este caso operando cíclicamente la variación de energía interna vale cero y el trabajo supónganse que es de 20 joules, el calor 2 tiene que ser de 80 joules. O sea, entran 100 joules de energía pero salen 80 en forma de calor. Entran 100 en forma de calor, salen 80. O sea, que esto vale 20 joules y esto es igual a la variación de energía interna que vale cero más el trabajo que vale 20. 20 es igual a 20. Entonces, este sería el enunciado del primer principio que me relaciona a las variables calor, variación de energía interna y trabajo. Bueno, después me dice que es un proceso endotérmico o exotérmico en base a... Ah, porque no, yo me saldí, estoy acá, perdón. Vamos bien, vamos en orden, sí. ¿Qué se entiende por entalpía? Bien, vamos a definir simplemente la entalpía como el calor ya sea absorbido o cedido a presión constante. O sea, si yo trabajo a presión constante, hago una entrega calórica, o sea, una sustancia gana calor, bueno, su entropía va a ser positiva. La variación de entropía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual? A la variación de calor a presión constante. Esa es la definición de... No, entropía no, de entalpía. Dije entropía, perdón, de entalpía. La variación de entalpía es el calor a presión constante, calor intercambiado. ¿Y qué diferencia hay con la energía interna? Bueno, nosotros recién definimos lo que era la energía interna. Yo tengo un gas que tiene determinada energía interna producto de su energía cinética y su energía potencial de enlace y bueno, esta sustancia puede ganar calor a presión constante o puede perder calor a presión constante. O sea, que la entalpía va a ser, en ese caso, la cantidad de calor que gane el gas positiva o la cantidad de calor que pierda negativo. Y bueno, ¿qué es un proceso endotérmico y exotérmico? Un proceso endotérmico es aquel que tiene que absorber energía para que se produzca y un proceso exotérmico va a ser aquel el cual tiene que liberar energía cuando se produce. Ahora, cuando vamos a las reacciones, vamos a ver que eso va a tener que ver con la energía inicial de los reactivos y la energía final de los productos. Nosotros, de ahora en más, vamos a hablar de la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. Si esa variación de entalpía es positiva, quiere decir que tuvo que ganar calor para que se produzca, o sea, que los productos van a tener mayor energía que los reactivos y esa reacción es endotérmica, o sea, ganó calor. Ahora, una combustión, por ejemplo, es una reacción exotérmica, en donde la energía inicial de los reactivos es mayor que la que tienen los productos. Por lo tanto, hubo una pérdida de energía. Punto 6 dice indicar un diagrama de temperatura versus cantidad de calor. En un diagrama de temperatura versus cantidad de calor, el proceso de fusión del hielo hasta vapor. Indique en los equilibrios de fase para el agua cuál de esos procesos es endotérmicos y exotérmicos, que es el calor latente, ubique estos equilibrios en el diagrama y justifique por qué la temperatura permanece constante. Bueno, vamos a hacer, vamos a representar esto, estamos hablando del agua, por lo tanto, vamos a hacer un diagrama de calor en función de la temperatura. La temperatura la vamos a poner en grados Celsius y el calor puede estar en cualquier unidad porque el calor va a depender de la masa de agua que nosotros estemos trabajando, la masa de hielo. Primera instancia, bueno, vamos a suponer que yo estoy, yo tengo hielo a una temperatura, no, al revés vamos a poner, vamos a poner temperatura, vamos a poner en función del calor. O sea, yo le, esto sería así, yo tengo una masa de hielo, no sé cuánto, no importa, ahora después en los ejercicios vamos a ver ejemplos. Le empiezo a entregar calor para que ese hielo que está a cierta temperatura bajo cero empiece a aumentar su temperatura hasta alcanzar el punto de fusión. Entonces, vamos a suponer que yo estoy a una determinada temperatura negativa, no importa cuál, porque eso va a ser parte del posible problema, a medida que yo le vaya entregando calor a esa masa de hielo, esa masa de hielo va a ir aumentando su temperatura hasta alcanzar la temperatura de cero grados Celsius que es la temperatura donde se produce la fusión del agua. Acá se va a producir una constante, una meseta que representa el cambio de estado sólido y si superamos esta meseta esto empieza a aumentar nuevamente, la temperatura empieza a aumentar nuevamente y acá tendría yo ya agua líquida. O sea, yo tengo hielo, le fui entregando cierta cantidad de calor que sería este valor para el cual el hielo aumentó su temperatura hasta el punto de fusión. En el punto de fusión la temperatura se mantuvo constante más allá de que yo le estuve entregando calor. O sea, yo le pude entregar calor a un cuerpo y que ese cuerpo no cambie su temperatura si en el cambio de estado. ¿Por qué? Porque esa energía que yo le estoy entregando va a ser necesaria, va a ser utilizada para romper los enlaces que puede haber con las moléculas vecinas. Una vez que se derritió todo el hielo y ya tenemos agua líquida a cero grados y le seguimos entregando calor, la temperatura ahí empieza a aumentar nuevamente hasta alcanzar qué valor en el caso del agua. Bueno, hasta alcanzar los 100 grados Celsius que es donde se produce el otro cambio de estado, donde se produce la vaporización del agua. O sea, acá se va a formar otra meseta que es donde se produce el cambio de estado, el equilibrio, la zona de equilibrio líquido-vapor en este caso y yo a partir de ahí superando esa meseta el vapor empieza a aumentar la temperatura si le sigo entregando calor. Entonces, ¿qué representan estas mesetas? Los cambios de estado son siempre a temperatura constante y tienen que ver con la energía necesaria para romper enlaces. Cuando yo tengo por ejemplo agua líquida llega a 100 grados Celsius, ¿qué pasa? El agua líquida para poder pasar a vapor necesita energía para romper los enlaces, las fuerzas de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y una vez que se rompieron esas fuerzas intermoleculares, ahí la sustancia recién pasa al estado de vapor. Entonces, acá entra también otro concepto que son los calores sensibles o calores latentes. Por ejemplo, en el caso del agua, el calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo. O sea que para producir el cambio de estado, el agua, el hielo, en realidad necesita 80 calorías por cada gramo que queremos derretir. Y el calor latente o sensible de vaporización en el caso del agua es de 540 calorías por gramo. O sea, para romper esas fuerzas intermoleculares del agua líquida, se necesitan 540 calorías por cada gramo de agua. Y después, bueno, vamos a hacer ejemplos donde vamos a hacer todos estos cálculos, eso viene en los problemas más adelante. Creo que respondí todo lo que pedía, vamos a ver de vuelta. Diagrama de temperatura versus cantidad de calor y, bueno, el proceso de difusión del hielo hasta agua. Bueno, yo empecé desde antes de la fusión, o sea, yo podría haber empezado, en vez de trabajar con hielo a una temperatura más baja, podría haber empezado desde acá. O sea, si empiezo desde la fusión del hielo, el gráfico me quedaría una cosa así. Empezaría acá, ¿sí? Y después todo lo mismo, ¿no? Y ahí quedaría el diagrama. Bueno, falta algo. Falta esto, que es el calor latente, ubique estos equilibrios en el diagrama y justifique por qué la temperatura permanece constante, ya está. ¿Cuáles son procesos de estos endotérmicos y exotérmicos? Bueno, endotérmicos dijimos que tiene que absorber calor para que se produzca. O sea, el hielo se va a derretir, se va a transformar en líquido si gana calor. Es endotérmico, ¿sí? El pasaje sólido-líquido. Ahora, el pasaje líquido-vapor es exactamente lo mismo, tiene que ganar calor. Ahora, si el proceso es inverso, yo tengo vapor y quiero que transforme, condense, se forme líquido, ahí tiene que perder calor y ahí va a ser exotérmico. O sea, los cambios de estado en un sentido son progresivos, necesitan absorber el calor, en el sentido contrario son regresivos, ¿sí? Bueno, siguiente pregunta, ¿qué es el estado estándar de una sustancia? Bueno, cuando hablamos de estado estándar nos referimos a dos condiciones. La temperatura tiene que ser de 25 grados Celsius, o sea, 298 grados Kelvin, y la presión de una atmósfera. Cuando nosotros hablemos de ahora en más de entalpía, de variación de entalpía estándar, nos referimos siempre en esas condiciones de presión y temperatura. Bien, siguiente punto, ¿qué se entiende por calor de formación y calor de combustión? De un ejemplo en el que aplique cada uno de los conceptos. Bueno, el calor de formación es el calor intercambiado, se define como el calor intercambiado a presión constante con el medio ambiente cuando la reacción que se produce es la formación de un compuesto a partir exclusivamente de las sustancias simples. O sea, cuando yo tengo sustancias simples, ¿a qué me refiero a sustancias simples? Yo quiero formar, no sé, metano, etano, un compuesto que tenga cierta complejidad, o sea, está formado, por ejemplo, el metano por carbono o hidrógeno. Bueno, si yo determino a partir de las sustancias elementales que serían el carbono y el hidrógeno, o sea, carbono e hidrógeno serían las sustancias elementales, el hidrógeno va a ser hidrógeno 2, es diatómico, no va a estar el átomo de hidrógeno solo, al igual que el oxígeno, nitrógeno y demás. A partir de esto nosotros vamos a terminar formando, por ejemplo, metano. O sea, la cantidad de calor que nosotros necesitamos para ir desde los elementos, desde ir desde los compuestos, las sustancias simples a lo que yo quiero formar, es el calor de formación. Pero en el medio puede haber muchas etapas, sí, fantástico, el calor de formación va a ser toda la suma de todos esos calores. En cambio, el calor de combustión, los compuestos químicos que están formados por carbono, hidrógeno o carbono, hidrógeno y también oxígeno, reaccionan en presente, en presencia de oxígeno, en presencia de suficiente cantidad de oxígeno, dando como productos dióxido de carbono y agua. Y se llaman reacciones de combustión completas y están con suficiente cantidad de oxígeno. Y son todas exotérmicas, liberan calor. Entonces, el calor que liberan cuando se produce a 25 grados y a una atmósfera esta combustión se llama entropía de combustión, variación de entropía de combustión. O sea, una combustión sería, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer las dos, la deformación y la de combustión. Yo vamos a suponer que yo tengo metano. En presencia de oxígeno, de suficiente cantidad de oxígeno, se va a formar siempre dióxido de carbono y agua. Pero tiene que estar con suficiente cantidad de oxígeno, si no, la combustión es incompleta. Nosotros siempre vamos a trabajar y cuando definimos calor de combustión nos referimos a combustiones completas. Bueno, entonces acá lo que restaría es balancear, si hay que balancear, un carbono, un carbono, cuatro hidrógenos, ponemos dos de agua, dos oxígeno y dos cuatro, ponemos un dos. Y ahí yo tendría la reacción de combustión del metano. La ecuación de formación sería lo mismo exactamente al revés. Ahora, cuando vayamos a los ejemplos, esto sería más o menos así. A partir de carbono y oxígeno se forma dióxido de carbono a partir de hidrógeno más oxígeno se forma agua y el agua y el dióxido de carbono van a formar el metano más oxígeno. O sea, fíjense que esta reacción quedó exactamente al revés. Cuando se balancean estas ecuaciones se termina yendo el oxígeno con lo que queda después del balanceo. Y ahí nosotros tenemos la formación del metano a partir de las sustancias elementales porque lo que se forma de dióxido de carbono se va a cancelar, lo que se forma de agua también se va a cancelar con lo que se consume y en definitiva me va a quedar carbono más hidrógeno me va a dar igual al metano. Y esto obviamente tiene que estar balanceado pero eso lo vemos ahora en los ejercicios. Entonces, ahí tendríamos la formación y el calor necesario es lo que vamos a empezar el calor de formación es lo que vamos a empezar a calcular ahora con los ejercicios. Y bueno, creo que me falta algo. Ah, sí. Me falta algo. Bien. Discuta el concepto de energía de enlace y su relación con el calor de formación. Energía de enlace. Cuando los átomos se unen lo hacen para llegar a un estado más estable de energía mínima. pierden energía para que sean más estables. La cantidad de energía que se libera es lo que se denomina como energía de enlace. O sea, resumiendo, yo tengo dos sustancias que se unen para formar una sustancia más compleja. O sea, se forman enlaces. Ahí eso, en ese proceso se va a liberar energía que se llama energía de enlace. Ahora bien, cuando se rompe una molécula compleja en más sencillas al producto de esa ruptura de las uniones se va a liberar energía. Ese es otro concepto importante también para todo lo que viene. Bueno, seguimos chicos en el siguiente video. Gracias.